¡Avanzando a tu punto! ¡Tengo tus coordenadas! ¡El camino! ¡Bien, señor! ¡Vamos a ver! ¡Me disparan! ¡Fuego! Hostiles entrando al área. ¡Fuego! 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 ¡Avanzando! ¡Por aquí! ¡Tengo contacto! ¡Eso es tú, demasiado señor! ¡Fuego! 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 ¡Hagámoslo! Muy bien. Hagamos esta mierda. Enemigo entrando en el área. ¡Va! ¡Fuego! ¡Eso te devolverá al fuego! ¡Puedo volar! ¡Vame a enemigo arriba! ¡Aquí! ¡Contacto confirmado! ¡Un enemigo te está rastreando! ¡Regis! ¡Tienen el amor! ¡Yo podré! ¡Me vieron! ¡Aquí! munición extra, si ganas un titán ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Dulce, dulce vengüenza! ¡Maldita mierda! ¡Están disparando! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Suscríbete! 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 Soldado enemigo acercándose. ¡El gas está avanzando! ¡Lanzando cohete! ¡Listo! ¡Listúen yo 가지고! ¡Lanzando cohete! Si están fuera de la zona, mejor muévanse. Fuera de mi camino, yo conduciré. ¡Suscríbete al canal! ¡Movimiento! ¡Voy hasta aquí! ¡Lanzando una termita! ¡Movimiento! ¡Me atacan! ¡Será por aquí! ¡Me está disparando por aquí! ¡Contacto! ¡Ven a la estación médica! ¡Están tirando! ¡Vamos! ¡Me atacan! Estás perdiendo terreno ¡Contacto! ¡Contacto a este enemigo! ¡Cúbranse! ¡Movimiento! ¡Movimiento! El eliminado Resiste el dolor, estás bien Tendré que esforzarme mucho ¡Están tirando! ¡Paro directo! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes un error! ¡Suscríbete! 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 ¡El gas está aproximando! ¡Suscríbete! Estas entre los 10, ya casi terminas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estas entre los 10, aseguraremos la victoria la próxima vez. Perdimos esa última. Volveremos más fuertes la próxima.